El limpia parabrisas que murió al ser atropellado por un vehículo fantasma en el libramiento Independencia durante la tarde del pasado miércoles, ya fue reclamado por sus deudos en las instalaciones del servicio médico forense local. El difunto tenía 16 años de edad y era vecino de la colonia Ampliación Tercera Esperanza, aledaña a Ciudad Jardín, al poniente de esta urbe. Trascendió que el fallecido se llamó Cristian Uriel D. A decir de los testigos, el menor se la pasaba buena parte del día en el periférico, en la zona donde fue arrollado. A la altura de manantiales. El chico cruzaba la vialidad y en ese momento fue impactado por una camioneta blanca que enseguida huyó. El cadáver quedó tirado frente al restaurante Bar Los Sauces, marcado con el número 636. El asunto es investigado por los expertos de la Unidad de Atención Temprana G5, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán. La víctima era conocida por otros limpiaparabrisas como el Cristian o el Brac. El suceso fue con dirección del distribuidor vial de la salida Quiroga hacia Policía y Tránsito. Asimismo, algunos vecinos del área comentaron sobre la alta presencia de limpiaparabrisas y el riesgo que ello implica, pues dijeron que comúnmente estos torean los vehículos al ponerse el verde de los semáforos, lo que podría terminar una tragedia, afirmaron. Agregaron que prácticamente ya en cada cruce de la capital hay personas que se dedican a ello, y no solo a eso, sino a la venta informal, lo que sin duda los pone en peligro ante los oídos sordos de la autoridad, expresaron los entrevistados, quienes prefirieron guardar el anonimato por temor a represalias. Gracias. Gracias.